Bienvenidos al canal de Guillex y bueno recuerda código Guillex en la tienda de Fortnite, estas son las secciones para quien lo pregunten literal creo que deben de agregar más porque después de músculo tiempo tan solo agregaron 4 secciones, es obvio que pronto agregarán más tranquilidad, de momento tenemos ídolos espero que no nos decepcione y por fin regresen todos no se saben cuales pero sin duda Travis pueda regresar ahí porque es de serie de ídolos. Chau!